¡Qué recuerdos! ¡Me trae la musiquira! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Se viene! ¡People! ¡Otra vez! ¡De vuelta! ¡Ya van tres, eh! ¡Se viene Valheim! Vamos a jugar una temporada más de Valheim. Han metido un bioma nuevo, además de algunas novedades en cuanto a crafteos. Creo que hay ropas nuevas, no sé si hay minibosses o yo qué coño sé qué movida. Y me apetece, tío. Vamos a jugar un rato a ver qué tal se da esas movidas. Hay nuevas barbas, estación de barbería, forja negra. ¡Hostias! ¡Forja negra! Farí, esta vez, con el pelo pelirrojo, porque ya es digno por dos. Y esta va a ser la tercera, o sea que... ¡Empecemos, pues! ¡Pom! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Soy Farí, el Terrible! ¡Hola, Hyugin! ¿Soy Hyugin? Dale, que sí, que esto ya me lo has contado. Este es Eggdir, el primer boss. Ahora tenemos un nuevo boss, por cierto. ¡Saludos! ¡Ja, ja! ¡Hostias! Y el nuevo boss. A ver, ¿qué pone aquí? Nacida con armadura, madre de muchos, una reina sin corona, gobernante de las profundidades. Este es el boss del bioma nuevo, ¿eh? Es el boss del nuevo bioma. Pero bueno, ya llegaremos. Para llegar ahí todavía queda. ¡Hola! ¡Y patan la boca, hombre! ¡Ya tengo hacha! ¡A ver ahora! ¡Hala, uno menos! Y ahora tú, vas a morir, imbécil. ¡Joder, tío! Para que se rompa esto, ¿eh? ¡Ahí se rompió! Madera noble. Pila de madera noble. Vale. ¡Oh! Esa, esa me gusta. Eso me gusta, ¿ves? Que tiene como la costa. Ahí me hago la casa. Quitamos. ¿Corona estival? ¿Qué es eso? Celebra el verano con una corona de flores. Pero esto que encima cachondeo. Como no hace calor... ¡Ping, ping, ping! ¡Excelente snake! ¡Piel de ciervo, alfombra, carne de ciervo y trofeo de ciervo! ¡Qué bonito, chaval! ¡Mira! ¡Mira! Esto da para miniatura y todo, ¿eh? ¡Ándale! ¡Han puesto el botón mágico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¿Eso es bosque negro? ¡Ah, mira! Estoy en bosque negro, de hecho. Vale. Y esto es cobre. Míralo. Y eso también. Míralo. Joder, bastante cobre aquí, ¿eh? Pues no. Ahora quiero un pino. Ahora me interesa buscar un pino. Como estos. Creo que estos son pinos. A ver. ¿Ves cómo me los puedo cargar? Ahí estamos. Arco de madera noble, tal. ¡Hala! Corre el rumor de que algunos mercaderes se encuentran en el décimo mundo. Si te ves en necesidad de artículos especiales, tal vez te interese ir en su búsqueda. Uno de ellos debe estar en un bosque semejante a este. Yo no te puedo procurar más ayuda. Muy a mi pesar. Tendrás que estar. Ojo a vizor. Toma uno de ellos. Ah, que han metido otro mercadero o algo. Y hazme el arco de madera noble. ¡Pum! ¡Hala! Ya tenemos arco bueno. ¡Toma! ¡Guau! Ha flipado, ¿eh? ¡Pum! Primera muerte. Me he quedado sin flechas. Me perseguían 200. En fin. Primera muerte. ¿Y qué le hacemos? Me han dado un piedracito. Me han hecho... ¡Ih! Y me han matado. Está siendo lamentable, ¿eh? Me cago en... Me ha echado todo. Me ha echado toda la mascada, ¿eh? ¿Qué suena? Eidir moviliza a las criaturas del bosque. ¿Qué? Ah, esto nunca había pasado, ¿eh? Esto es la primera vez que lo veo. ¿Qué cojones? Porra que se quema. ¿Más? ¿Dónde están? Se van a quemar la comida. Y no me gustaría. Ni María, ni puta gracia. Espérate. Ahora voy a por ellos. A ver si se acaba de cocinar ese muslito. Me está costando, ¿eh? ¡Vamos! Ahí. ¿Quién más? ¿Quién más viene? Ah, venís vosotros. Espérate, que me alimento. Así mismo. Esto es la primera vez que lo veo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque estoy chetado? ¿O porque estoy tardando mucho en ir a por él? ¿O por qué? No lo sé. Hombre, pues me viene bien que me traiga las cabalís a casa. La verdad. Para pillar piel y eso. Más, más. Que vengan más. Vale, otro menos. No muere. No he pillado ni una colita de Nixie cocinada. No. Ya está. Ala. Vuelve a movilizar a quien tú quieras. Flipao. Y bueno. Se viene, chicos. Eidir. A por él. A reventarle toda la madre. ¿Dónde vas a salir, Eidir? Vas a salir ahí, ¿verdad? No me das ningún miedo, Eidir. Ya te tengo muy conocido, la verdad. Muere. Adiós, Eidir. Que la fuerza te acompañe y tal. Ole, ole, ole. Ah, que he chupado. Que he chupado. Con la venta dura. Pico de cuernos. Muy bien. Ahí te va. Pum. Activar poder. Ala. Vámonos. Ole, ole. Easy. Y toca. ¿Qué toca? Pues ir a por cobre. Y esas movidas. Vale. Vamos a craftear el pico de cuernos. Ahí la llevas. ¡Qué duro! Ahí. Mena de estaño. Very good. Hay más, ¿eh? Pero luego, luego. Muere. Adiós, troll. Cabrón. Y tú, muere también. A ver, dame cosas. Vale. Todo lo que viene siendo la equipación de troll. Aquí hay una mazmorra. Pues para adentro. No, me he rodeado yo solo, ¿eh? Puede ser que mudamos. Vamos. Sí. Efectivamente. Ahí hay una sala con corazones. Anda, mira. Y lo del sabio. Uno. Dos. Horno de carbón. Horno de fundición y portal. Y piedra guardiana. Y perlas. Y dinero. Y cosas. ¿Esto qué? Más monedas. Luego más por el suelo. Un cofre con ámbar, flechas y plumas. El sabio. ¡Madre mía! Pero qué cojones. Está en la quinta verga, ¿eh? Ahí está el cobre. Las abejas están contentas. Pues si ellas están contentas. Yo también. Mira. Ay, que te da el pez así tal cual. Pero ¿y cómo hago yo para filetearlo? Daban los trozos. Anda. Esto es nuevo, ¿eh? Lo voy a guardar. Aquí donde la comida. De momento. ¿O no? Bueno. Me sirve. Y este. Pum. ¿Eh? Primer lingote. Pum. Pobre forja y refrigerador de la forja. ¿La puedo poner ahí? ¡Oh! Increíble. ¡Pum! Bronce, cuchillo, tal, no sé qué. Caldero. Para hacer clavos. Bueno, clavos. Mira todo lo que me desbloquea. La coraza, las flechas, aje, iracha, los clavos, el cultivador, el casco, la maza, el pico, la rodela, lanza, espada, azuela, yunque, fermentador y mesa de cartografía. ¡Muy bien! Creo que voy a morir, ¿eh? Sí. Voy a morir. Adiós, Farid. ¿Qué le hacemos? El caldero cupé. ¡Pum! Fecina de jabalí, pescado crudo, malta, y un montón de maltas, mermelada, y ya. Fecina de jabalí. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! Y ahora la mermelada. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! Me hierve. ¡Hacha de bronce! Elaborar. ¡Oh, Dios! Me pongo un caliente como perilla, ¿eh? Guarda esto. Y ponte la hacha aquí. ¡Hala! ¡Hala! Me he hecho la casa muy cerca de la orilla, ¿eh? Demasiado cerca, diría yo. ¡Hala! Barquito hecho. Me sirve. ¡Pico de bronce! Elaborar. ¡Oh, Dios! Señor pico, ¿eh? Lo voy a poner... Aquí detrás. Y voy a poner de nombre... Sabio. ¿Qué quieres tú, un pesado? Que ya me lo has contado. Cállate. Imbécil. Vámonos, Farid. A surcar los mares. Un rato. Vamos a ir... Avanzando... Sin demora. A ver. Tengo que ir... Hacia aquí. Pero voy... Rodeando el... El bosque negro. A ver si encuentro al vendedor. Con un poco de suerte. Venga. Estaría bien. ¿Llanuras? ¿Cómo que llanuras? Pero qué cojones que dice. ¿Dónde? Vaya. ¿Llanuras? ¿Pero dónde están las llanuras? Pues mira, el cuervo. ¿Dónde vas? ¡Míralo! No voy a pararme a hablar contigo, ¿eh? Lo tengo muy claro. ¿Por qué va de lado el barco? Va como torcido. ¿Qué le ocurre? ¡No puedo! ¡No puedo! Si estuvieran más cerca, sí. ¿Puedo? 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 ¿No puedo? Adiós. Ahora sí. Al parecer se ha visto un comerciante en una zona similar a esta. Esta es trafalaria de carácter. Pero los artículos que vende son muy especiales. Sin embargo, se anda rumoreando que le han saqueado sus mercancías. Tal vez necesite ayuda y a ti se te empieza a ver bastante capar. ¿Ha dicho una mercader? ¿Ha dicho una mercader? O sea, ahora hay dos mercaderes. Aunque la han saqueado. Bueno. Me va a decir... ¡Oh! ¡Valiente nórdico! Llamado Farí. Necesito ayuda. Verás. Sí, sí, sí. Tiene que haber una mercader también. Entonces... ¡Ojo! Eso es interesante, ¿eh? Habrá que ver lo que vende y esas movidas. Bueno. He estado un poquito farmeando fuera de cámara. Pero nada. Una gilipollez. Bueno. Tengo aquí... No lo veis. Pero tengo aquí algo de estaño. Y un lingote de bronce. Porque me he hecho la armadura, como veis. De bronce. He hecho la rodela. Y ya. Y nos vamos a ir a seguir buscando a Haldor. Tío. ¿Dónde está el vendedor? Es increíble, ¿eh? La vueltaca que llevo, tío. A ver tú. Ven. Ven. Ven aquí a plano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hay lobos aquí? ¿Y estos lobos? ¿De dónde coño salen? No sé cómo buscar al vendedor, ¿eh? No lo sé. ¿Qué hago? Voy recto. Me la juego. Me imagino que por aquí habrá tierra. No creo que me salga una culebra. Como me salga una culebra... Pues ya veremos lo que hago. Mira lo que hay ahí. Una tortuga. La intento. Ya que está. Venga, va. La voy a intentar. ¿Cuánta quitina. 23. Creo que no me da pa' mucho. El arpón creo que pide 50. No, un pantano. Un pantanito. ¡Ay, Dios mío! Corre, corre, Farid. Sal de aquí, pero cagando. Hostias. Bueno, pues aquí estamos. Donde el gilipollas este. Cultivador. Elaborar. ¡Pum! ¡Hala! Y ahora vamos a plantar unas zanahorias. ¿Qué te parece? ¡Pum! ¡Hala! Que vaya creciendo. Casco de bronce. Elaborar. ¡Hala! Tenemos casco nuevo. ¡Ole! Pues venga, equipátelo. A ver, sabio. Haz acto de presencia. Imbécil. Que te voy a partir lo que viene siendo toda la madre. Si no te quedas bugueado en la columna, como nos pasó una vez. Vamos, sal. Que me quedo sin estamina. Ahí, ahí. Le meto paliza. Ahora me va a pegar un grito, ¿ves? No tiene música al juego. Espérate. Le quité la música. ¡Ay! Ahí, que tengo un poquito de... Pues ¿qué te pasa, Ole? Con la cara. No hay resistencia. Vamos a esperar. El moquete sí es más jodido. Pero este... A ver. Es mierda. Me lo llegué a cargar incluso cuando tenía el primer diseño. A ver, sabio. Te vas a caer. Uno más. A tomar por culo el sabio. Ala, desmállate. Desgraciado. Ole, ole, los caracoles. Ole. Vamos ahí. Pero feo del sabio. Llave de la cripta. Vámonos. Ahora viene lo mejor del juego. Farmear hierro. No te sé la ironía. Ala. Volvamos al barco, pues. Mira. Un árbol de los milenarios de esto. Pues venga. Ya que estamos aquí, vamos a pillarlo. Filo de puta. Ahora se entiendo. Toma sanguijuela. Bolsa de sangre. Malta resistencia al frío. Y malta super saludable. Corteza ancestral y hoguera. Bueno, no hacía tanta falta que la cogiera. Pero en fin. Hola. ¿Me dejas matarte? ¡Puño! Un Draugr. Dos Draugr. Bueno, por lo menos. ¡Hijos de puta! Lodo. Bomba de lodo. ¡Mua! Tremendo parry, eh. A la flecha. ¡Mierda! ¡Mierda! Estoy mirando a uno y a otro. No, tío. No, no. Péguense, péguense. ¡Péguense! Menos mal que no he quitado el portal. Menos mal que no he quitado el portal. ¡Madre de Dios bendito, tío! ¡Hola! ¿Qué tal, chato? A ver. No te la esperabas, ¿eh? ¡Miii! Dame vísceras. Todavía no puedo hacer las salchichas. La voy a palmar, ¿eh? Ser conscientes de ello. ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Vaya tela! ¡Uy! ¡Navos! ¡Mira cómo tengo el navo! ¡Adiós! ¿Me mata? ¿Me mata? ¡Me joder, tío! ¡Te meto una hostia! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estoy viendo bien? ¿O es que estoy flipando? A ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Que lo he perdido! ¡Aquí, aquí, aquí. La encontré. Espera. Me va a vestir. Una, dos, tres y cuatro. Me ha pillado la chatarra, ¿eh? Me ayuda la picha. ¡Sí, dame, dame! ¡Golpea, golpea! ¡Dale ahí, dale ahí fuerte! ¡Dale ahí fuerte, hombre! ¡Dale ahí, hombre! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¿Qué os creéis? ¡Cojones! Fuera, 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 fuera y fuera. He dicho que fuera y fuera Y ahora Lo que pasa es que esto me va a dar una mierda, ¿no? ¿Cuánto me va a dar aquí de hierro? Una puta mierda me va a dar ¿Cuánto he cogido de chatarra? Cuatro, meh, ya ves tú ¡Un pez globo! Pues iba a intentar cogerlo Pero como estoy viendo que se va la quinta verga Hay peces globo ahora Anda, mira otro Se va el hijo de puta Puta madre El bote de hierro Arco de cazador, casco de hierro Clavos de hierro Cuerno de celebración, cortapiedras Junque de herrería, soporte de no sé qué Suelo de rejas, suelo de rejas por dos Tal, tal, tal Hostes de madera, esto, lo otro ¿Dónde vas? Puertas, cofres y demás Muere Imbécil Los clavos Vamos a hacer unos clavos ¿Por qué no? Gama de dragón Trono de cuervo y dracar Ahí está el segundo barco Y soporte para armaduras Es verdad A la E Bueno, activar poder No, hombre, no ¿Para qué? Prefiero a Eggbeard Mira, viene un Draugr por ahí ¿Por qué no te pegas con él y me dejas en par? Esto está para recoger ¡Oh! ¡Banadorias! Cocido de ciervo Sopa de zanahoria Salsa de carne picada ¡Mmm! ¡Qué rico! Y vamos a hacer los cocidos de ciervo ¡Pum! Uno más Me sirve ¡Pum! Al fermentador hecho Sí parece Que cuele Están contentas ¿Vale? A ver Armadura de escama Grevas de hierro Flechas de hierro Adgeiracha Hacha de guerra Maza Mira si es importante Pico de hierro Escudo de aros Rodela Escudo de tal Espada de hierro Vale La espada de hierro me gusta un montón Pero ya digo que igual voy a porra A porra y punto Vale, os cuento movidas Pues fijaos Como ya sabéis En esta isla Estuve rodeándola y tal Y no hubo rastro del vendedor ¿Qué pasa? Que he cogido y he dicho Bueno me voy a meter por aquí Y voy a recorrer esta Y me he dado toda la vuelta Y fijaos Esto es nuevo Este icono de aquí es nuevo Es otro vendedor Pero no he querido hablar con él Ni interactuar ni nada Y he dicho Tío ¿Dónde cojones estará el vendedor? Y me he venido también por aquí Por este lado Y he dicho Pues me recorro esto Y fíjate Nada Por aquí tampoco Pero Pero Luego Me he venido por aquí Para arriba Y fíjate Tampoco lo tenía muy lejos Que se diga Mira dónde está el vendedor Aquí lo tenemos Y aquí hay cobre marcado Pues bueno Porque ya que he visto Hay una piedra de cobre Me he traído un poquito A la base Tengo aquí algo de cobre De hecho tengo Mira 30 de cobre Más 10 lingotes Que tenía ya Y estaño También me he traído un poco Porque lo voy a necesitar O sea que me da igual Esto es el de la ropa Lo he llamado ropa Porque lo que se ve en el radar Es una camiseta Pero me voy a meter A este Al otro ¡Hombre! ¡Haldor! ¡Uy! ¡Clientela! ¡Ja, ja! No sé qué Te voy a comprar el mejillón Pero antes Te voy a vender cosas ¡Hala! ¡800 monedas nada más! No le puedo comprar el mejillón Me cago la puta Yo venía a comprarte esto ¡Hostias! Pues me falta Me falta pasta Pues nada Me voy Luego vengo Está Mírala Pero es que fijaos en el mapa ¿Veis lo que hay al otro lado? Mira, mira Esos son llanuras Estos son llanuras Tío ¿Qué? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Han sido los logs? Bueno Aquí tiene esto Bastante bien montado Se están matando Por ahí, tío Hola Blabar Jalon Anda ¡Qué bonito! Hola, señorita Hildir Se llama esta Si me ayudas a recuperar mis cosas Será un placer hacer negocios contigo Solo vendo prendas de óptima calidad Vestido sencillo natural ¿Eh? Túnica sencilla natural Gorro sencillo rojo Gorro sencillo morado Bengala Un palito que echa chispas Es bonito ¿Pero qué? Recipiente que aguarda A lo que lo llenen de fagina y leña Kit de barbería Ah, para por si te quieres cambiar el pelo Pero, ¿y cómo sé yo lo que ha perdido esta mujer? ¿A qué se refiere con si me ayudas a...? Ah, caverna de aullidos Torre sellada No sé qué ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Oh! ¿Pero what? ¿Esto que son misiones o algo? Supongo, ¿no? Anda Que te da misión a casi todo, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Has visto? Caverna de los aullidos Tumba humeante Torre sellada Y luego es todo lo mismo Lo que pasa es que unas están en un sitio Y otras en otro Pues, mira, vamos a hacer una cosa Me voy a coger el barco Me voy a venir por aquí Para acá Pum, 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 pum Por aquí Y aquí hay un pantano Que lo voy a explorar Pero, antes de explorar el pantano Voy a venir hasta torre sellada A ver qué tiene ¡Hala! Pues nada, un placer, ¿eh? Ya nos vemos ¿Qué tal? Buenas tardes A ver ¡Oh, Dios! Pero, ¿qué control? ¿Qué dominación? Habéis flipado, ¿eh? Y hice la milio en Ceuta ¡Hala! ¿Y este pedazo de casa? ¿What the fuck? Es la primera vez que veo esta construcción, ¿eh? ¡Hostias! ¿Dónde vas? ¡Hostias! ¡Que me dispara! Ha sido doble parry, ¿eh? ¡Vaya, por Dios! Seguro que hay spawn dentro de la casa ¡Rápido! ¡Es mi oportunidad! ¡Histia! ¡Hijo de puta! ¡Oh, oh! No, no hay spawn No parece ¡Uy! ¡Que te meto, eh! ¡Hijo de puta! Me los quiero cargar a todos Quiero explorar esta pazocasa Nunca he visto esto, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Era una minibromi! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Retirada, retirada! Voy a morir, ¿eh? Paso, paso Corre, corre Métete al bosque Corre, Farid ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? Los que hayáis jugado juegos clásicos y eso Tenéis algo vosotros en contra de los cheats De los trucos Típicos trucos pulsando botones y tal ¿Tenéis algo en contra de ello? Pregunto En los de los GTA Que eran abusivos No tengo nada en contra de los trucos De hecho me ponía hasta el culo de trucos en los GTA Y era prácticamente obligatorio usarlo Hombre, obligatorio no Yo me he pasado todos los GTA sin trucos ¿Que por qué os digo esto? Porque mira, van a pasar cositas Van a pasar cositas Van a pasar cositas Por ejemplo esta Al revés ¡Anda! ¡Han pasado cositas! Cuidado, ¿eh? Es que estoy hasta la picha ya Que me he pasado Valheim dos veces, tío Que no, que no Que no me hago yo la balsa esa de mierda Para venir hasta aquí Que no me da la gana No me da la gana ¿Habéis visto algo? No habéis visto nada Yo tampoco Y ahora cuando pulse la Z Pulsar Espérate, espérate Mira este flipado Toma ¡Ah! Hay un cofre debajo, ¿eh? ¿Que os creíais? ¿Que no lo iba a ver, imbéciles? A ver ¿El suelo se rompe o no? Ahí me sirve Uno no, hay dos Hay tres ¡Madre! ¡Madre! Dame, dame y dame Dame, dame y dame Dame, dame, dame Beso Dame más Dame un poquito De lo que tú quieres Que ya no me aguanto más ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Qué pedazo torre! ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué haces? ¿No? Que le doy al botón sin querer ¡Quita, quita! Jabalí, por favor ¡Madre! La torre, ¿eh? Impresiona ¡Hostias! Y a Ibrea también ¡Oh! No, 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 no Déjenme en paz Déjenme en paz Por favor Eso es nuevo Eso es la misión De la esta Venga, va Me la voy a jugar Me voy a acercar a la torre Que sea lo que tenga que ser Adiós Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto A no ser Torre sellada Muerte sellada También Me cago en su puta madre Mira al cuervo Dichoso en los ojos Dice Ya me podía haber ayudado Hijo puta A ver que me cuentas, amigo Este lugar es algo Más peligroso De lo que te puede parecer A simple vista Te aconsejo Que te lo pienses Dos veces antes de proceder Prepárate bien Te conviene Vaya Pues nada Oye, gracias por los ánimos, ¿eh? Me cago en tu puta madre ¿Qué te parece? Cuando sea La temporada final No voy a hacer esto Pero ya que me estoy pasando Otra vez Valheim Simplemente Para ver Las cosas nuevas De las tierras brumosas Paso, tío Paso de perder tiempo Ya estoy perdiendo Bastante tiempo En ir a la torre Que yo pensaba Que bueno No será pa' tanto Su puta madre Que no será pa' tanto Están todas las llanuras No será pa' tanto, ¿no? A ver que le echo Un pequeño vistazo a esto Qué buena pinta, ¿eh? Qué buena pinta el coso Pero no voy a hacer trampas Para entrar O sea, voy a hacérmelo de legal A ver desde arriba Hostia, ¿eh? Son fullings Tampoco me lo podría hacer O sea que Olvídate Aquí no puedo hacer nada De momento Mira, mira qué cofre Tienen ahí Seguro que eso es el objetivo De la misión Pero nada No lo cojas Vámonos Vamos, vamos Pero ¿por qué huís? Panda de cabrones De cobardes De mierda Si nos dejan Hostias Te llevo de la mano Corazón Y nos evamos Era una mini-bromi Madre mía Todo lo que viene Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Vamos, ven Hijo de puta Te voy a reventar No Espera, espera, espera ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos esto? No Una crista Oh Como aquella Por ejemplo Espera Espera, fantasmita Hijo de puta Espérate Tengo que llegar ahí Tengo que llegar Me muero y todo Adiós Uf Vamos, recuperate, Fari Recupérate Que me van a reventar Corre Corre Rápido Rápido Pasa Uh Uh Chatarra por aquí Chatarra por aquí Pues venga Empecemos por aquí mismo Esto es lo más divertido De Valhine Señores Esto es lo más divertido Picar hierro ¿Qué te parece? A ver Necesito hueco Necesito hueco Esto es lo más divertido Sí, sí Su puta madre Lo del hierro es una puta mierda Ahí estamos No se ha notado No se ha notado mi ironía Que tiene que haber notado Yo creo que sí Esto sí que es asqueroso Es lo más asqueroso De Valhine El farmeo del hierro Y anda que no te hace falta el hierro Buah Pero para un montón de cosas Mira, hueso pálido Para moquete Me cago en su puta madre ¿Exudador? Antes no se llamaba así Antes se llamaba Uzi Ahora es un exudador O sea, antes sudaba Ahora ya no Ala, nabos Dame nabos Especiero Y eso es lo único que me da ¿What? Zanadorias ¿Ya? A ver Véndeme el mejillón ¡Pum! Me has dejado arruinado Hijo de puta Póntelo aquí Y equipar 450 Eso ya me va gustando más La verdad Ya te veré Ahora de momento Me vuelvo No te vayas a morir por ahí Dice No lo dice con recochineo ¿Qué va? De eso nada, hombre El hierro es un auténtico coñazo Lo es, lo es Es lo peor de Valhine Farmear hierro Si haces trampas con el hierro Yo miro para otro lado Hombre, pues estaría bien Pero Voy a hacer por lo menos un viaje Para que no se diga Luego haré trampas Y meto el hierro justo Anda Y el spawn de moquete Está aquí Bueno Bueno, el spawn La zona que me marca el spawn A ver Bueno Bueno El sabio casi que está más lejos No ha salido muy muy lejos No está mal De distancia ¿Qué ha sido eso? Ha crecido el árbol Delante de mi cara ¿Eh? Ha salido delante de mi cara El roble Lo he visto crecer A tomar por culo Y llevamos bastante hierrito Ya lo he dicho antes 153 Concretamente Hola, buenas tardes Voy a ir preparando el terreno Para hacer Casa de piedra Chicos Me guste o no Va a haber que hacerla Quiero tener todo mejor preparado En mi casita de piedra Y demás Ahí me van a dar todo Mire, mire, mire Todo, todo Todo lo de piedra Y todas las polladas Mire, 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 mire Tal, no sé qué Ah, ya está Tampoco era tanto Pero bueno Pico de hierro ¡Pum! Elaborar Una hostia Ala Nuevo pico ¿Me dejas? Ah, que quieres guerra ¡Esparta! Para que vuelvas Y hazme el arco de cazador ¡Oh! ¡Dios! Esto ya tiene mejor pinta, ¿eh? ¡Hala! Suelo puesto Vamos a hacer el hacha Elaborar ¡Hala! Nuevo hacha Ahí mismo Orja de level 3 Y lanza de corteza ancestral ¡Coño! Que me trabo Me cago la puta Y bueno Poco a poco Vamos avanzando Toda la movida Y ya digo Voy a meter hierro Con trucos a muerte, ¿eh? Voy a meter Por lo menos Por lo menos 200 o 300 de hierro Pound Iron 250 Y diréis ¿Se te va? ¡Sí! Muy fuerte Pero Va a hacer falta Es que va a hacer falta Y no me apetece Farmearlo otra vez Es que no me apetece Si dijéramos que es mi primera vez En Valheim Pues obviamente Que lo hago de legal Pero es que, tío Ya me he pasado el juego dos veces Y me da mucha pereza Es que me da mucha pereza Volverme a hacerlo Lo del hierro Sobre todo Es lo más asqueroso Del juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!